Buenos días Dios, reflexión del Evangelio del Día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Señor. Tanto estabas enojado conmigo. Tú eres un Dios de amor, y ahora soy tu amigo. Te busco a cada instante y te persigo. Eres tú mi consuelo. Tú eres el Dios que salva y da la vida. Eres todo el anhelo de esta alma que va herida, ansiándote sin taza y sin medida. En mi tierra desierta, tú de la salvación eres la fuente. Eres el agua cierta que se vuelve torrente y el corazón arrasa dulcemente. Quiero escuchar tu canto. Que tu palabra abrace mi basura con alegría y llanto. Que mi vida futura espejo sea sin fin de tu hermosura. Amén. Lectura del Libro de los Proverbios, capítulo 3 Hijo mío, no niegues un favor a quien lo necesita, si está en tu mano hacérselo. Si tienes, no digas al prójimo, anda, vete, mañana te lo daré. No trame daños contra tu prójimo mientras él vive confiado contigo. No pleites con nadie sin motivo, si no te ha hecho daño. No envidies al violento ni sigas su camino, porque el Señor aborrece al perverso, pero se confía a los hombres rectos. El Señor maldice la casa del malvado y bendice la morada del honrado. Se burla de los burlones y concede su favor a los humildes. Otorga honores a los sensatos y reserva baldón para los rectos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Libro de los Proverbios hace parte de los libros sapienciales de la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento. Es decir, de aquellos libros que enseñan al ser humano a pensar, que lo enseñan a ser sabio con la sabiduría de Dios. Es una colección de dichos, por eso se llama Libro de los Proverbios, recogido dentro de la cultura hebrea y que están puestos al servicio de la humanidad. Es el pensamiento y la sabiduría que brota de la práctica de cada día, de la experiencia cotidiana de aquel hombre o de aquella mujer que son capaces de decir, hoy tengo algo para aprender, hoy la vida y las personas que me rodean me van a ofrecer un nuevo concepto, una nueva sabiduría, porque no estoy acabado en el conocimiento, porque todos los días puedo conocer algo nuevo o más profundo de lo que ya conozco. Esa actitud de humildad es necesaria para que nosotros podamos progresar en el conocimiento de las cosas de Dios y de la vida. Esa es la actitud humilde de aquel que se hace discípulo. Tomemos el primero de los mensajes de este día. Es muy actual. Hijo mío, no niegues un favor a quien lo necesita si está en tu mano hacérselo. Es una invitación para que nosotros no seamos egoístas ni indiferentes. La indiferencia o el egoísmo evita que nosotros seamos hombres y mujeres proactivos en el servicio y generosos. Solamente cuando descubrimos que lo que hemos recibido nos viene de Dios y lo podemos poner al servicio de los demás, entonces entendemos el sufrimiento del otro, la necesidad del otro. Aquí no está diciendo que estamos obligados a hacer el favor si no tenemos a nuestro alcance la manera. Está diciendo la palabra de Dios que si está a nuestro alcance, que si está a nuestra mano hacer el favor, no le volvamos la espalda al que lo necesita. Puede ser Cristo mismo pidiéndonos un favor. Tomemos otro de estos mensajes más adelante. Dice, no envidies al violento ni sigas su camino. La violencia no le agrada a Dios. Y el camino de los violentos es un camino de sufrimiento, es un camino de agresividad. Los que seguimos al Señor, los que queremos ser discípulos del Señor, debemos vivir esa actividad permanente de descubrir las diferencias del otro, pero no agredir al otro a pesar de que piense distinto. Y finalmente tomemos otro de estos mensajes. Se burla de los burlones y concede su favor a los humildes. Aquí este versículo es curioso, porque está contraponiendo a los burlones con los humildes. Pudiéramos decir que una persona humilde no se burla de los demás. Burlarse de los demás es creerse más que los demás. Burlarse de los demás es mirar los defectos del otro. Pero la persona humilde nunca se va a burlar del otro. No se va a burlar ni de los defectos físicos ni de los defectos morales. La palabra de Dios nos está enseñando que la persona humilde es capaz de valorar al otro como es, sin burlarse, sin menospreciarlo. Salmo 14 El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor, el que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra nunca fallará. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 8 En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, Nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama. Lo pone en el candelero para que los que entran tengan luz. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. A ver si me escuchan bien, al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Señor Jesús está formando a la gente, a todos los discípulos y a nosotros también, y nos está haciendo una comparación muy sencilla. Dice que no se enciende una luz para taparla, sino que se pone en el lugar lógico, en el lugar alto, donde pueda alumbrar a todos los que entran, para que tengan luz. Recordemos este texto en unidad con otro pasaje allá del capítulo 5 de San Mateo, donde Jesús les dice a los discípulos, ustedes son la luz del mundo, y también el Señor Jesús ha dicho, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor es luz, los discípulos que siguen a Jesús deben ser luz también, e iluminar a todos los demás, pero además dice que esa luz debe ponerse en un lugar notorio, en un lugar que sirva para iluminar. La vida de Jesús está puesta públicamente para iluminar a la humanidad, y allá en el árbol de la cruz está clavada esa luz, para que ilumine desde la cruz a nuestras familias y a toda la humanidad. Pero usted y yo, que somos bautizados, y que el día del bautismo en la iglesia el sacerdote, nos dio también una luz y nos dijo, hemos recibido una misión, la misión de ser luz, la misión de iluminar desde dentro, y esa luz la llevamos en el corazón, en la mente, con el Espíritu Santo que acompaña nuestras decisiones, nuestra forma de hablar. Pero además dice el Señor Jesús, que esa luz está para ser compartida. Algunos se complican la vida, con este pasaje bíblico al final, donde dice Jesús, al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará, hasta lo que cree tener. ¿Qué significado tiene este último mensaje de Jesús? Hay que unirlo con aquel de la luz. Al que tiene esa luz, se le dará si la comparte. Al que no tiene, se le quitará hasta esa pequeña lucecita que tiene. O sea que la luz suya y la luz mía, la luz de la fe, la luz de la palabra de Dios, se acrecienta dándola, compartiéndola con los demás. De lo contrario, se debilita hasta el punto de apagarse. Señor, sé tú nuestra luz, y ayúdanos a iluminar a los demás, no con nuestra propia luz, sino con la tuya que está en nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la palabra de Dios.